Hola, ¿cómo están? Ya en unos minutos más se acaba este sábado 12 de noviembre y mañana, domingo 13, se cierran las puertas de la misericordia en todo el mundo. En Roma nomás se van a cerrar, en San Pedro se va a cerrar el 20 de noviembre, pero mañana es en todo el mundo, así que todo el mundo tenemos que ir a misa. Yo le dije a mi esposo, no me importa, si no quieras, yo te voy a llevar de los pelos a la misa. Y le dije, si no vayas conmigo, yo me voy a ir, si quieres bien, si no, también. Pero así, él ya sabe que mañana tenemos que ir a misa, sí o sí. Y justo estaba leyendo unos mensajes de Pablito, te quiero mucho, muchas gracias por estar conmigo, siempre tan cerca te quiero. Y justo hablábamos de que este año de la Divina Misericordia, cuánta misericordia hemos recibido de Dios, cuánta. Y él me contaba que este año él pudo ir al santuario de la Virgen de Lourdes, esta virgencita, esta agua de Lourdes, él me la llevó desde Francia hasta Polonia. Y de Polonia, soy de Nueva York, imagínense cuánta, acá está agua bendita de Lourdes, estoy acá feliz con esto. Esta agüita no la gasto porque esta es especial, esta es especial. Este, y él pues me contaba, no, este año de la Misericordia, cuántas bendiciones he recibido, primero hacer la primera comunión, poder ir a la jornada en Polonia, en Cracovia, poder haber ido al santuario de Lourdes. Tantas cosas buenas que le han pasado, han sido tantas bendiciones que le ha recibido. Yo también me puse a pensar cuántas bendiciones he recibido en este año de la Divina Misericordia. Año de jornada de la juventud en la que me dediqué a hacer muchos más videos de los que hice antes. Y dedicarme a hacer más videos tratando de evangelizar, hablándoles de la fe. En los que ya me estoy centrando más en hablarles de fe, de religión, del evangelio, de Cristo, de la Virgen. Y de la importancia de rezar el rosario. Y Dios me está poniendo, me está bendiciendo con, no sé, creo que, no sé si es facilidad de palabra para poder hablarles a través de este medio, ¿no? Y también me ha bendecido, pues, con el viaje a Polonia. Me ha bendecido con, bueno, yo estoy casada hace dos años, pero con un matrimonio que se está afianzando cada vez más. Me está bendiciendo, por ejemplo, tengo una sobrinita que la han operado hace unos días de la vista y ya está muy bien. Dios me ha dado también la posibilidad de hacer sacrificios que no quería hacer, pero que los estoy haciendo por amor a Cristo, por amor a Cristo. Y con esto digo, wow, qué gran persona que soy, ¿por qué no lo soy? Porque les digo, he renegado mucho para hacer estos sacrificios. Renegado. Y lo sigo, sigo renegando mientras los hago. Lo acepto. Y después digo, Dios, perdóname, sé que no, debo cerrar el pico muchas veces. Pero bueno, mañana se cierran las puertas de la misericordia y con esto, pues, no quiere decir que la misericordia de Dios ya se va a acabar, ¿no? Nada que ver, no es así, no es así. Vamos a poder seguir yendo a confesarnos. Vamos a poder seguir acercándonos a Dios en cualquier momento. Es solamente que este es un tiempo muy, muy, muy especial en el que podemos acceder a la indulgencia plenaria. Así que si mañana tienes, por favor, por favor, si puedes, confiésate mañana, haz la comunión, haz una confesión así, bótalo todo. Yo hice una excelente confesión, así, una excelente confesión, creo que la mejor y más honesta de mi vida. Por primera vez, en Polonia, en Cracovia, en la jornada, con un sacerdote, creo que era filipino. Y le dije todo. Y ahí me hizo darme cuenta que yo a veces quizás peco de soberbia. ¿Por qué? Porque yo le dije todo. Y le dije, es que yo no puedo comprender. No entiendo que Dios me haya perdonado. ¿Cómo Dios me puede perdonar? No lo entiendo. Es que no me cabe en la cabeza que me haya perdonado. Y le dije eso. Ayúdeme porque yo ya he confesado estas cosas 20 veces y hasta ahorita no siento que Dios me haya perdonado. Y él me dijo, tú te estás burlando de la misericordia de Jesús, de la misericordia de Dios. Porque Él ya te ha perdonado antes, pero Él ya te quiere perdonar de una vez por todas. Pero tú tienes que bajar la cabeza y darte cuenta de que Dios no es tonto. Dios, así de frente me dijo, Dios no es estúpido. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios no se da cuenta de las cosas en las cuales te equivocaste antes? Claro que sí, lo sabe. Y a pesar de todas las cosas que tú has hecho, ¿sabes qué? Mira, te ha bendecido con una nueva vida, con un esposo, con una familia. No solamente eso, sino que te hizo voluntaria en la jornada de Río de Janeiro. Y ahora te he hecho venir a la jornada de Polonia porque te está abriendo los brazos, porque te quiere con Él, te quiere para Él. Dios te quiere consigo, así como loco. Dios te ha dejado las otras 99 ovejas para buscarte a ti porque te quiere a ti. Y a pesar de que te hayas ido, que hayas sido una oveja tonta, una oveja idiota que se ha tropezado y te has perdido, Él te ha ido a buscar a lo más profundo del abismo y te ha sacado, y no solo te ha sacado, te ha traído cargando en sus brazos y te ha traído a la tierra de su misericordia. Te ha traído a sus brazos de misericordia. Te ha traído a la tierra donde Él pasta sus ovejas de la misericordia. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más necesitas ver? ¿Qué más necesitas que Dios haga? ¿Quieres que Dios baje con 20 ángeles para decirte sí, 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 te he perdonado? Dijo, eso no va a pasar. Lo que pasa es que tú tienes los ojos cegados por la soberbia. Que tú sientes, no, Dios, Dios no me puede perdonar, yo sé más que Él. O sea, yo no, y ahí me di cuenta, no, yo no. Sí, pues Dios me había bendecido con, viajé a Brasil, viajé a Polonia, viajé acá a Nueva York con un esposo, familia, con ustedes, chicos de YouTube, que los quiero tanto. Dios me ha bendecido con un trabajo, un trabajo bueno para mi esposo. Me está bendiciendo con no volver a pasar hambre como la pasé alguna vez. Me está bendiciendo con tanta gente buena, con tener acceso a tantos medios católicos. Estamos tan bendecidos. Dios nos ha bendecido tanto, 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 y nos ha perdonado tanto, y nos sigue perdonando tanto, y nos da tantas oportunidades para cambiar, para mejorar, para trabajar para Él. Nos premia con tantas cosas, con poder ir a misa en libertad, con poder leer su palabra en libertad. Date cuenta, en tu vida este año de la misericordia has recibido muchas más bendiciones que en otros años, porque Dios está dando, abriendo su corazón con tanto amor. Señor, el mundo va a recibir tantas más bendiciones. Hay que agradecerle a Dios por tanto perdón, tanto perdón, y nosotros hay que, una forma de agradecerle, no solamente es mediante la oración, el rezo del rosario, es con las obras de misericordia, como son enseñar al que no sabe, darle, comer al hambriento, darle, beber al sediento, atender al enfermo, visitar a los presos, visitar a los enfermos, sepultar a los, bueno, a los muertos, o ir a visitar a los parientes que están muertos, rezar por las almas del purgatorio, también rezar por nuestros sacerdotes, rezar por el Papa, rezar por el Papa, en mérito de Benedicto XVI, recemos por Él, por favor, por su salud, por su salud. Y hay tantas obras de misericordia que podemos hacer, tantas, de verdad, Dios, gracias por todo, yo no tengo palabras para agradecer tantas bendiciones, tantas, tantas. Estoy viva, tengo una cama donde dormir, tengo internet, puedo hablar a través de este medio a tanta gente, a tanta gente, de verdad, Dios, gracias, 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 no olvidemos de rezar, por favor, mañana, domingo 13, o hoy, domingo, que estás viendo esto, hoy, por favor, tenemos que ir a misa, por favor, por favor, te lo pido, anda a misa, anda a misa, aunque sea tarde, la última misa, no importa, anda a misa mañana, unámonos en oración, todos juntos, en todo el mundo, juntos, en misa, orando, y agradeciendo a Dios por su misericordia, para que nos siga bendiciendo con misericordia, en estos tiempos en que la tierra está viviendo tanta convulsión, y necesitamos tanta paz, por favor, por favor. Señor, te agradezco tantas bendiciones, de verdad, te las agradezco. Amén. No se olviden de ir a misa. Un beso. Chao.